Sé que son súper importantes ya, pero siempre que todos los feas que son las N95 Sí, también sé que son algunas de las mejores y que te protegen todo Ya la circunferencia de la nariz y tienen un buen filtro Pero podrían ser más bonitas, parezco un pato Buenos días muchachos, sean bienvenidos todos ustedes a un video más en el canal Y a propósito de que se presentó recientemente, creo que el día de ayer La RAM 1500 TRX He hecho un top que muchas personas de ustedes me estaban pidiendo Me estaban prácticamente exigiendo Que era hacer un top de las camionetas pick-up más capaces de la actualidad ¿Y qué es una camioneta pick-up? Pues básicamente es una camioneta de una cabina simple Con solamente dos puertas o una cabina doble Con cuatro puertas con capacidad para cargar a cinco personas Y además tienen una tolva trasera bastante amplia Que por lo general sirve para cargar cosas extremadamente pesadas O muy grandes, de gran volumen Eso es básicamente una pick-up Por si es que no sabías, raro ¿no? Y por supuesto que tenemos muchas categorías de pick-up Y generalmente en América Latina las pick-ups que más se comercializan Son las más baratas Inclusive la Toyota Hilux vendría a ser considerada en otros países del mundo Como una pick-up barata Imagínate Y encontramos también otras opciones De Fiat, de Volkswagen Y muchas y muchas y muchas más Pero las verdaderas reinas de la pick-up se encuentran en Norteamérica Desde allá fue lo que se inventaron Desde allá fue que se produjo la primera camioneta pick-up Y por supuesto son extremadamente populares Y no siempre y no necesariamente tampoco Las personas las utilizan para trabajar Sino también para su día a día Para vivir Y casi nunca utilizan su tolva trasera de carga Imagínate En la actualidad la Ford F-150 Esta pick-up muy popular de Ford Es vendida se considera una cada minuto en los Estados Unidos Es que es muy popular Y sobre todo también tiene un gran linaje e historia con ellos Pero además de ello existe también una versión Raptor de esta camioneta Es decir una versión más potente Enfocada más al 4x4 y a las altas velocidades fuera de camino Debes saber por supuesto diferenciar la Ford F-150 de la Raptor Que están hechas en base al mismo chasis Y puede que por ciertas maneras se parezcan Pero son autos completamente diferentes Pensados para dos actividades completamente distintas Ya he explicado un poco que es una pick-up Y por qué son tan populares Déjame presentarte a continuación 4 camionetas pick-up extremadamente brutales Número 4 Jeep Ladiator Y esta camioneta pick-up tiene un precio base de 34.000 dólares en los Estados Unidos Un motor 3.5 litros V6 de 286 caballos de fuerza Y 260 libras pie de torque Esta camioneta es un remake de la Rubicon Está hecha en base a ella Una de las camionetas más populares Y las características más importantes y además también más llamativas No es que esta sea la camioneta más fuerte de toda esta lista Es por esto que está en el número 4 Sino que para la aventura a todo terreno Esta camioneta es ideal Porque le puedes quitar el techo, las puertas E inclusive el parabrisas delantero Así es, todas estas modificaciones las puedes hacer a la Jeep Gladiator Igual que la Jeep Rubicon o la Jeep Wrangler Y eso lo hace un auto más completo En cuanto a las personas que le encanta el deporte a todo terreno Porque sienten la vía Toda la naturaleza que rodea a la aventura que están teniendo en ese momento No necesariamente están en una cabina completamente cerrada Para poder sentir cara a cara la aventura que están viviendo Y es por eso que muchas personas prefieren a la Jeep Gladiator Porque no solamente es una camioneta de trabajo Y también de uso cotidiano fuerte Que puede cargar muchas cosas Sino que además también es una camioneta con la cual Puedes practicar todo terreno de una manera completamente diferente Dicen las personas que han tenido una de estas Jeep A las cuales se pueden transformar o quitarle las cosas Que simplemente es otro mundo, otra cosa Y es por esto que gracias a estas características Esta camioneta se da fácilmente a la cuarta posición de este conteo Número 3 Toyota Tundra TR Pro Esta camioneta tiene un precio base de $52,930 dólares en los estados Unidos Tiene un motor V8 de 385 caballos de fuerza Con aproximadamente 481 libras-pie de torque Tiene tracción 4-wheel drive controlada electrónicamente Y por supuesto, ¿quién no conoce a esta camioneta de pick-up? Y sobre todo ustedes que me han pedido tanto que haga un video sobre ella Y además también que la incluya en algún tipo de top Pues aquí la tenemos La Toyota Tundra sí es famosa Pero no tanto en los estados unidos Porque por supuesto tienen una gran cantidad de opciones Y por supuesto opciones hechas allá Pero también es una camioneta que suele querer competir con las camionetas americanas Por supuesto que sí En cuanto a desplazamiento A cuanto a caballos de fuerza Sí se queda un poco pequeña en cuanto a sus rivales Arriba a este conteo Pero por supuesto que no deja de ser bastante buena Especialmente, sumamente confiable Gracias a que por supuesto tenemos a la marca Toyota Produciendo estos autos Con esta camioneta Si te la compras en América Latina No vas a tener mayores inconvenientes Porque tenemos muchísimos repuestos Para todo el alineamiento de Toyota E inclusive para la Tundra Esto es una camioneta grande Y sobre todo también bastante interesante Existe una empresa Que se dedica a modificar ciertas camionetas de Toyota Incluida la Tundra Y yo tengo una fotografía Y aquí la voy a poner De la Toyota Tundra de Bolro Así se llama la empresa De Bolro Se dedica a mejorar las capacidades Tanto técnicas como también estéticas Y sobre todo aquella parte exterior de las camionetas Que hacen que sea mucho más resistente Y mucho más fuerte Ese frontal parece como si fuera pura piedra Y es bastante ligero Es por esto que en mi opinión La Toyota Tundra Se vea fácilmente la tercera posición De este conteo Número 2 Y ahora sí Empezamos con los pesos pesados Con los verdaderos números En cuanto a caballos de fuerza Y además también en capacidades Todo terreno Encontramos a la ex reina Hace muy pocos días La Ford Raptor Esta camioneta Tiene un precio base En los Estados Unidos De 55.150 dólares Tiene un motor V6 EcoBoost 3.5 De 450 caballos de fuerza Y 510 libras-pie de torque Esta camioneta Hace muy pocos días Era la reina En cuanto a números No necesariamente en ventas Porque hasta el día de hoy Sigue siendo la reina de ventas Y no creo que la Ram Sea suficientemente preferida Por el público En general Para ser tan vendida Como la Raptor O la Ford F-150 No obstante La Raptor Se ha quedado atrás En cuanto a números Y en cuanto a performance Tal vez esto No sea del interés De muchas personas Porque hoy en día Existen muchos expertos Que dicen que cada vez Los autos Especialmente los americanos Son cada vez más potentes Son cada vez más fuertes Y sus números Son cada vez más estratosféricos Y las personas Al final de cuentas Eligirán Lo que más le guste Y además también La marca que más les apasione Y los identifique Así que no creo que Es un gran peligro Para la Ford Raptor Pero si Es la segunda De este conteo En cuanto a números Y además también capacidades Número 1 Ram 1500 TRX Y si te preguntas Que es la TRX Pues por T-Rex Tiranosaurio Rex En español Este auto Tiene un precio base De 91 mil dólares En los Estados Unidos Un motor 6.2 litros Super cargado Versión EMI V8 De 702 caballos de fuerza Y un impresionante Número de 656 libras Pie de torque Pero básicamente Está limitada Electrónicamente A solamente andar Hasta 190 kilómetros por hora Evidentemente El motor Y las capacidades técnicas De este auto Lo pueden hacer Muchísimo más rápido Pero por seguridad Por tener un auto Tan pesado Y con tanta claridad Con respecto a la carretera Es mejor tenerlo A menos de 200 kilómetros por hora Imagínate Tu Kia Sportage Puede ir más rápido Que esta camioneta Y esta es la nueva reina En cuanto a números Y en cuanto a poder Por lo menos Tal vez no en ventas Tal vez no en preferencias Pero si en cuanto a poder Y su presentación fue Nada menos que espectacular Para todas las personas Y es un boom En redes sociales Vamos a ver Cuando ya se venda De manera oficial En el mundo Los nuevos reviews Y además también Las nuevas test drives Que tengan de este camioneta Porque hasta el momento No sabemos mucho más Que las imágenes oficiales Y pues me imagino Que si va a ser la reina Indiscutible En cuanto a poder Pero creo Y tengo casi la certeza De que no En números de ventas Y bueno muchachos Esto ha sido todo Conmigo el día de hoy Por favor Regálame un me gusta Si te gustó este video Sígueme en Instagram Que publico contenido Todos los días Y por favor también Suscríbete a mi canal Que me ayudaría Realmente muchísimo Espero que tengas Una muy buena semana Y nos vemos mañana Chao Chau Chau